Si quieres sentir de mi en dulce fuego de un beso Si quieres sentir de mi en dulce fuego de un beso Que yo te quiero por eso porque de ti lo sentí Que yo te quiero por eso porque de ti lo sentí Por eso quiero que tus besos me den eso Que yo por eso muero si tu a mi me das un beso Eso es Cuando un beso tú me das, siento calor en el cuerpo Cuando un beso tú me das, siento calor en el cuerpo Y hasta me cae una fialda, no hay por toditos los huesos Y hasta me cae una fialda, no hay por toditos los huesos Por eso quiero que tus besos me den eso Y yo por eso muero si tú a mí me das un beso Por eso quiero que tus besos me den eso Y yo por eso muero si tú a mí me das un beso Por eso quiero que tus besos me den eso Y yo por eso muero si tú a mí me das un beso Por eso quiero que tus besos me den eso Y yo por eso muero si tú a mí me das un beso Ahí viene, uno, dos, a presión Si quieres sentirme en mi, el cruce fuego de un beso Si quieres sentirme en mi, el cruce fuego de un beso Que yo te quiero por eso, porque de ti lo sentí Que yo te quiero por eso, porque de ti lo sentí Por eso quiero que tu caso me deneso Que yo por eso muero, si tu a mí me das un beso Muy bien Por eso quiero que tu caso me deneso Que yo por eso muero, si tu a mí me das un beso Un besito Por eso quiero que tu caso me deneso Que yo por eso muero, si tu a mí me das un beso Por eso quiero que tu caso me deneso Que yo por eso muero, si tu a mí me das un beso Muy bien A mi favor ¿Por no? Si señor Ahí va A apagar las luces, a la una, a las dos Y ahí va